Hola chicas, bienvenidos y bienvenidos a otro video que es de nueva intro y si, van a decir copyright, te copiaste de Moony Gamer, pero como lo vieron en el titulo del video, también dice que todo es por Moony Gamer, gracias Moony, pero ella ya cambio de intro, no crean que yo le estoy copiando a ella, no, no, ya lo cambio, me asegure de que lo cambiara y si, este gente, este, bueno no pasa nada, es que pasaron, y como vieron, subí videos de noche, es de noche, es de noche claramente, ya son las 8.28 ya, y voy a decir porque no subí videos mas temprano como a las 6. porque el internet se fue, como el eclipse, pero no paso aquí, o sea, miren, no paso aquí, oh my god, no paso aquí, y bueno gente, espero que, no paso aquí, de hecho, no paso aquí, no paso aquí, no paso aquí, y bueno gente, espero, que no, que no me digan esas cosas de copyright, y cosas de así, ya saben, pero, bueno gente, ya, 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 dejen tus cosas, llegaron mensajes, no paso aquí, mas mensajes, bueno gente, este, entonces, por eso no subí videos, por el eclipse, y por la nueva intro, por la nueva intro, y como vieron, no puse la intro, de, 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 uuuu, ya saben, ustedes, ya saben, y bueno, por eso no, no paso el eclipse, y no se puede, así que chicos, espero que les haya gustado, pegarle un me gusta, si quieren que, 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 que usa, que use esa intro, y nos vemos, hasta la próxima, chao.